Música ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo video del módulo 6, integración con Spring. En este bloque vamos a ver el ejemplo con inyección de dependencia, pero por ahora un ejemplo sencillo utilizando XML. Bien, lo primero es importar los proyectos del módulo 6, entonces vamos a crear el Working Set. Luego importamos los proyectos de Maben. Y marcamos el Working Set para el módulo 6. Bien, y ya tenemos importados los proyectos. Bueno, los tres primeros son de inyección de dependencia. El ejemplo 1 es con XML, el ejemplo 2 es con XML, es decir, los bins se definen y registran en el XML propio de Spring, en el Application Context. Pero se inyecta usando anotaciones. El tercero es 100% anotaciones, por lo tanto podemos marcar o definir una clase como un bins de Spring, utilizando la anotación Component. Y luego, con una configuración, con un component scan en el XML, va a buscar estas clases que están anotadas con Component, y la va a registrar dentro del contexto y contenedor de Spring. Y también, por supuesto, se puede inyectar usando la anotación Autowire. Y los ejemplos restantes es inyección de dependencia también, pero en conjunto a lo que es Persistencia, utilizando Spring, a través de la integración del componente Data Access de Spring. Por ejemplo, utilizando Ivernet Template. Bien, comencemos con el primer ejemplo, que es inyección de dependencia utilizando XML. Lo primero, como siempre, es revisar la dependencia con Spring. Es decir, qué dependencia vamos a agregar en el POM XML. Bien, Spring se integra a Strat a través de un Plugins, a un Plugins de Strat. Entonces, como dependencia, es necesario agregar el Strat2 Spring Plugins. Y con eso, ya tenemos las librerías necesarias para puertas acá con Spring. Bien, lo segundo es configurar en el Strat.xml, en Recursos, que el contenedor es Spring. Entonces, a través de la constante Strat.xml, es decir, el contenedor de inyección de dependencia es Spring, Spring Framework. Esa sería la única configuración dentro de Strat.xml. Bien, los pins, los pins se definen en un XML que es propio de Spring. Recuerden que cuando trabajamos con inyección de dependencia utilizando el contenedor de Strat, los pins se definen en el Strat.xml. Pero acá, como estamos utilizando Spring, el XML es ApplicationContext.xml. Para poder integrar este ApplicationContext.xml, que sería en el fondo la configuración de Spring, tenemos que agregar en el WebXML un Listener. Acá tenemos que agregar un solo Listener, que es la clase Context, el LoaderListener, es decir, el cargador del contexto de Spring. Este Listener se encarga de cargar y de inicializar el contexto, el contenedor, todo lo que es inyección de dependencia. Entonces, ya con esto, estamos trabajando con el contexto de inyección de dependencia de Spring, a través de este Listener. Entonces, la configuración, recuerden, el POM XML para la dependencia, el Strat, para indicar que vamos a utilizar el contenedor de Spring y el WebXML para configurar nuestro contexto de inyección de inyección de dependencia de Spring. Y al agregar este Listener, automáticamente va a leer y buscar la configuración en el archivo ApplicationContext, que es propio de Spring. Y acá sí que se definen los pins. El primero sería la clase UsuarioDao, con un ID, acá le damos un identificador o nombre, y la clase. Solamente la clase concreta. En este caso, la interfaz no va, no se configura, ya que automáticamente Spring la va a identificar. Por ejemplo, si la clase concreta, que está registrada, implementa la interfaz y UsuarioDao, Spring automáticamente sabe que la implementa. Entonces, no es necesario indicar la interfaz o la clase abstracta. Bien, en lo segundo, para poder inyectar objetos o pins de Spring en la clase controladora, en las clases Action, estas clases Action, controladora de Strat, por ejemplo, UsuarioAction, también se tienen que definir como pins, para que puedan ser manejadas por Spring Framework. Entonces, acá tenemos UsuarioDao y UsuarioAction, que sería el controlador. Y a través de XML, vamos a inyectar, acá tenemos el atributo o property, UsuarioDao, de la clase UsuarioAction. Vamos a inyectar la referencia del bin, que tiene el ID UsuarioDao. Por lo tanto, va a inyectar este bin. Si se fijan acá, ID UsuarioDao. Y acá, referencia. Acá se referencia al objeto con ese ID, al bin con ese ID. Entonces, dentro del controlador va a inyectar el UsuarioDao. ¿Dónde? Dentro del atributo UsuarioDao del controlador. Y también va a inyectar un título, que es un String, con un valor String. Acá usamos Evalu, para inyectar escalares. Por ejemplo, si queremos inyectar un Integer, si queremos inyectar un String, un booleano, un Long. En fin, un float, un w, cualquier tipo de dato simple de Java, un escalar, usamos Value. Si es un objeto, una referencia de otra clase, utilizamos ref. Y eso se tiene que definir dentro del XML, ya que es una clase más personalizada. Pero acá, en título, es simplemente un String, un escalar. Por lo tanto, usamos Value. Y acá le damos el texto. Bien, veamos entonces el UsuarioDao. Acá no hay ningún cambio, simplemente el mismo UsuarioDao de siempre, que implementa la interfaz y UsuarioDao. Y si nos vamos al UsuarioAction, que sería el controlador, inyectamos a través de la interfaz también. Pero Spring sabe que el objeto que está definido, el Beans, UsuarioDao, implementa esa interfaz. Y es tipo de i UsuarioDao. Por lo tanto, lo va a inyectar. Y para poder inyectar a través de XML, se tiene que implementar el Set, el método Set. Por ejemplo, acá tenemos el Set, UsuarioDao, SetTítulo. Entonces, acá en los Properties, si bien hacemos referencia al nombre del atributo, pero en la inyección de dependencia va a utilizar el Set. Entonces, siempre es importante en el Property que el atributo tenga su método Set correspondiente. Bien, lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer un MavenClean. Un MavenInstant. Un Rederecho MavenUpdateProject. Igual que siempre. Y vamos a ejecutar en el servidor. Y si fijan en la consola, acá está leyendo ya la integración con Spring. Bien, acá tenemos el ejemplo. Entonces, si nos vamos a Usuario, ya tenemos la integración usando Spring. Automáticamente, a través del XML, podemos inyectar objetos. Recuerden que usando Ref, que apunta hacia el ID del VINS. Y cuando son objetos simples o escalares, por ejemplo, Integer, String, Bolian, podemos usar Value. Y colocar acá el valor. El valor literal. Por ejemplo, el String. Bien, quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.